Música Yo vengo trabajando en la Comuna 11 desde hace más o menos 10 años en la búsqueda de la seguridad, la convivencia, la participación y por ende el fortalecimiento de todos los procesos democráticos y ciudadanos. Para mí las principales necesidades que hay que trabajar desde la JAL es el fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal que en este momento las Juntas de Acción Comunal tienen muchas dificultades y muchas falencias y a través de las Juntas de Acción Comunal se pueden trabajar todos los programas de desarrollo social que involucren a la comunidad. Porque me siento una mujer emprendedora queriendo ayudar a salir adelante a todas las personas que son vulnerables que no tienen como esa capacidad para salir adelante los tienen muy olvidados, más que todos los señores de la tercera edad están demasiado olvidados en esa comuna. Estamos programando para formar una tarjeta dorada para el club de la tercera edad. ¿Para usted cuáles son las principales necesidades de la Comuna 11? La seguridad, la niñez desamparada porque también hay muchas niñez desamparadas allá y la ayuda para los señores de la tercera edad. Gracias por ver el video.